Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marina La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueño Dormida Alfonsina Vestida de mar Dormida Alfonsina Dormida Alfonsina Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas Nunca que estoy Di que me he ido Te vas Alfonsina Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Dormida Alfonsina Dormida Alfonsina Dormida Alfonsina Gracias.